Hola, muy buenas noches. Les saluda Cristina García en Deportes. Hablemos de las finales de hockey. Después de 52 años, por fin los Blues de St. Louis se llevan a casa la Stanley Cup. Así celebraban los fanáticos de los Blues de St. Louis. Un día histórico, los Blues se coronaron campeones de la NHL por primera vez en su historia. El juego se disputó en casa de los Bruins de Boston. Pero esto no fue un impedimento para los Blues en el primer tiempo. Jay Boomerster da el tiro y Ryan O'Reilly asegura que entre el primer gol de los Blues. Luego ya con segundos de acabarse el primer tiempo, los Blues aumentan la ventaja 2 a 0. Los demás goles llegaron en el tercer tiempo. Los Blues lograron dos goles más, mientras que los Bruins lograron solo uno. Les recuerdo que en enero ellos tenían el peor récord de la liga. Y con cuatro goles a uno, los Blues de St. Louis hicieron historia. Y alguien que no se pudo perder este partido, Layla Anderson, una pequeña superfan de los Blues. Hace poco les mostré un video de esta pequeñita cuando se enteró que iría a ver a su equipo favorito. Layla fue invitada por el equipo a este partido. Además, fue invitada a celebrar el triunfo con los jugadores. Aquí la podemos ver en la pista de hielo, llena de felicidad. Que no podía contener las lágrimas, hasta un beso pudo plantarle a la Stanley Cup. Un día inolvidable para ella. Y por último, cerramos con una mala noticia. Ayer, Kevin Durant confirmó en su cuenta de Instagram que oficialmente se ha roto el tendón de Aquiles. Y ya fue operado en la ciudad de Nueva York. Se espera que él esté de baja entre ocho meses a un año, según vaya su proceso de recuperación. Así que ojalá y vuelva pronto Kevin Durant. Hasta aquí su información deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!